buenos días pequeño tip aquí hoy dentro del bunker es mantener la aceleración el impacto este golpe de explosión este golpe que mantiene a la bola y entre la cara del palo se va a encontrar esa cantidad de arena necesita esa aceleración esa explosión para que pueda salir entonces aquí vamos a aceleración a pegar arena afuera acelero a través del impacto mi ejemplo para mis amigos es esa cerilla que queremos encender acelerando encender la cerilla espero que lo pongan en práctica que le salga golpe en aceleración practicarlo y y y y